Sí, bueno, doctor Duarte, y también el maestro Daniel Solorio, que está desayunando aquí con nosotros. El maestro Solorio, doctor de Derecho Nacional. Invita, Daniel. Saludos, saludos, con un cafecito. Un provecho. Bueno, amigos de Cuatro Vientos, pues tenemos dos temas para el día de hoy. El primero es sobre el caso Emilio Lozoya, que puede convertirse en el juicio del siglo, dicen algunos, y que puede convertirse en el juicio al régimen político del neoliberalismo. Emilio Lozoya Austin, acusado como exdirector de Pemex de tres delitos, de cohecho, de asociación delictuosa y también de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, Emilio Lozoya Austin está siendo acusado del nuevo sistema de justicia penal, pero con una figura que nos resulta totalmente novedosa en México, la de testigo protegido con intenciones de constituirse también o de alcanzar el beneficio de lo que se le llama criterio de oportunidad, siempre y cuando aporte la cantidad suficiente de documentos, información, pruebas que le permitan a la Fiscalía General de la República ir contra toda una red de cómplices en estos delitos que involucran miles de millones de pesos contra la nación, contra Pemex. Bueno, pues el maestro Daniel Solorio tiene interés, y nosotros también, por eso es que estamos aquí, de conocer algo más sobre este marco jurídico en el que está siendo juzgado Emilio Lozoya. El otro tema es el de la pandemia, lo presentaremos más adelantito, pero entramos con el caso Lozoya Austin. ¿Qué te parece, Daniel? Me parece muy bien, me parece una buena manera de empezar el programa, y si me lo permiten, yo digo algunas cosas, unos tres o cuatro minutitos, solamente para destacar algo para el público de Cuatro Vientos. Efectivamente, no me canso yo de insistir en que estamos asistiendo, observando, y por tanto invito a todo el público de Cuatro Vientos a darle seguimiento a lo que está pasando con el caso Lozoya. Hay gente que protesta, que se inconforma, porque quisiera verlo en una prisión, quisiera verlo encarcelado. Y hay gente más radical que quisiera verlo encarcelado, encarcelado y sometido a torturas. Y bueno, hay que destacar, número uno, desde hace décadas, décadas, hay una lucha fuerte en el mundo por respetar los derechos humanos. Los derechos humanos, también de los delincuentes. Daniel, permítame, ¿puedes hablar un poco más cerca del micrófono? Porque está muy bajo el volumen de tu sonido, por favor. Con mucho gusto. A ver, a ver, me dicen si ya está mejor. A ver. Un poco. ¿Mejoró un poco? Ahí está mejorando, sí. Ok, ok, ok. Bueno. Disculpa, pero es que... No, no, no. Si no nos escucha. ¿Ya se oye mejor? Un poquito mejor, sí. Ok. Bueno. Primero, quisiera decirle al público de Cuatro Vientos que en México se está inaugurando una nueva manera de procesar penalmente a la gente, a los delincuentes. Una manera de procesarlos en el que se tienen que respetar los derechos humanos, también de los delincuentes. No solo de las... Los derechos humanos no son asuntos de las personas buenas, de los hombres y mujeres bondadosos, ¿no? Los derechos humanos son de todos, incluyendo los delincuentes, por supuesto. Aparentemente, a estas alturas ya sabemos que... Aparentemente, Lozoya es un delincuente, pero no hay una sentencia que lo declare delincuente. Y por tanto, tiene en su favor lo que todo mundo quisiéramos tener, si algún día estamos sometidos a un proceso penal, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia y ser tratado como si fuera inocente, lo sea o no lo sea. Ese es un punto que es muy importante, ir incorporando a la cultura jurídica del pueblo, a la cultura política de todos los habitantes de este país. Lo digo porque es visible que hay gente que quisiera ver a Lozoya en la cárcel. Y no solo... Hay otros que no quisieran solo verlo en la cárcel, sino sometido a torturas, como en la Edad Media, amarrado, torturado. No, eso ya no tiene por qué seguir pasando ni en México ni en el mundo. Se están respetando los derechos humanos de Lozoya. Y la Fiscalía, con el evidente aval político del presidente de la República, está teniendo con él una serie de acuerdos para que el enjuiciamiento de Lozoya preste a la Nación, preste a la Fiscalía, preste al Estado mexicano un servicio muy importante que antes no existía. El servicio muy importante de que el propio acusado, el propio procesado, informe de información, pero además de... Cuando digo información, yo me refiero no solo a lo que diga, sino también a lo que pruebe, ¿por qué se exige que Lozoya aporte pruebas? Cualquiera podría decir, pero las pruebas las tiene que recabar el Ministerio Público. Eso es lo que ha sido siempre, el Ministerio Público que recabe las pruebas. Pues sí, claro, pero el Ministerio Público para recabar esas pruebas está usando a Lozoya. Está usando a Lozoya para recabar información y recabar las pruebas de lo que diga Lozoya. Hagamos de cuenta, dicho de manera sencilla, hay un convenio, un pacto entre el gobierno, entre la Fiscalía con el aval del gobierno de la República y la defensa de Lozoya. Según esa defensa, Lozoya se convierte en un testigo de los que la ley llama efectivamente testigo colaborador y él da información y con esa información se pueden ir abriendo otros procesos penales contra otras personas. En este momento no sabemos cuántas, pero sí habrán observado ustedes que ayer, en estos últimos días recientes, se ha hablado de que ya la Fiscalía está pidiendo órdenes de aprehensión contra otras personas. Algunas relacionadas con los dichos de Lozoya y los elementos que aporta Lozoya y otras que no tienen que ver con eso, sino con otras informaciones por otro lado. El caso es que se está sabiendo que la Fiscalía está haciendo su tarea y está mandando ya a los jueces pedimentos de múltiples órdenes de aprehensión. No sabemos con precisión quiénes son los iniciados, quiénes son las personas que en breve serán aprehendidas. Y sí, tal como lo dijiste tú, Olga, se trata de abrir eso que en otros países han llamado un maxiproceso. un maxiproceso. Cierro mi intervención dando un dato en Italia. Hace, bueno, el año 92, 93, hace 30 años más o menos, cerca de 30 años, hubo en Italia un caso concretamente en Milán al que se le conoce como el caso Tangentópolis. Se llama Tangentópolis el caso. ¿Por qué se llama Tangentópolis? Porque la palabra Tangente, uno de sus significados, al menos para los italianos, es soborno. Tangentear es sobornar. Entonces, el caso Tangentópolis dio lugar, déjame dar un... También se le conoce como el caso Manopuliti o Manopulete. Manos limpias, pues se tradució al español el caso Manos Limpias. Empezó con el enjuiciamiento de un funcionario que fue acusado por una persona, por extorsionador, una persona denunció a un funcionario ante el Ministerio Público por extorsionador, aportó todos los elementos y de ahí se fue armando el gran caso Tangentópolis o Manopuliti o Manopulite o Manopulite que dio lugar, déjenme dar el dato impresionante, a casi 1300 condenas. Casi 1300 personas que fueron condenadas apenas de prisión y estuvieron presos y como a unas 200 que fueron procesados pero absueltos. El caso Manopulite o Tangentópolis en Italia pues es un caso de altísimo nivel que en la medida en que vayamos sabiendo lo que pasó en el caso Tangentópolis podemos avizorar lo que pudiera pudiera eventualmente pasar en México si la Fiscalía y el Ejecutivo como respaldo se sostienen en lo dicho. Cierro mi intervención haciendo una especie de pregunta para el público para Armando para quien quiera ¿Qué tanta capacidad tiene el Estado mexicano? ¿Qué tanta fuerza tiene el Estado mexicano como para sostener muchos procesos penales contra gente poderosa? Empresarios políticos religiosos mucha gente con mucho poder ¿Qué tanta capacidad tiene el Estado mexicano en conjunto para procesar penalmente a tanta gente a muchas personas ¿A cuántas tenemos capacidad? y cierro diciendo por eso yo estoy completamente de acuerdo en la decisión que ya tiene mucho tiempo el presidente López Obrador insistiendo dice él yo no voy a estar dispuesto a que se enjuicie a los presidentes a los expresidentes si no hay previamente una consulta popular yo estoy de acuerdo muy completamente de acuerdo puedo explicarlo en un ratito más porque cuáles son los motivos pero tiene que ver con la pregunta que acabo de plantear y bueno si les parece es eso ahí mi intervención para darles la palabra a ustedes y sobre todo a nuestro compañero Armando adelante pues Armando ahí tienes las preguntas abiertas de Daniel Solorio a las que yo te pediría también si eres tan amable que nos pudieras agregar un comentario sobre esta crítica que se hace del trato diferenciado un trato privilegiado que recibe Emilio Lozoya en comparación sobre todo con lo que acabamos de ver que es la aprehensión de José Antonio Yepes Ortiz El Marro al que si vimos esposado lo vimos cuando lo detuvieron al que se lo llevaron directamente a la cárcel y bueno no tiene todos los privilegios de los que se menciona ha estado gozando Emilio Lozoya este contraste también si lo puedes abordar Armando cómo no empezaría empezaría por ahí yo creo que más que un trato privilegiado que se puede interpretar de esa manera lo que estamos viendo es que son dos procesos distintos en donde en este caso el indiciado juega un papel diferente en el proceso de la investigación el marro a quien más puede echar de cabeza la verdad es que es él es la cabeza del cártel y si acaso podrá dar algunos datos importantes en términos de algunas autoridades vinculadas pero me parece que en este caso ya la la Fiscalía General de la República tiene el panorama bastante claro y con pruebas como para poder proceder tanto en contra del marro como en contra de todas las personas involucradas en este digamos en esta estructura criminal en cambio en el caso de Lozoya es diferente porque si bien es cierto se tiene una idea de lo que es todo este entramado de corrupción que se generó en torno a Pemex y a Lozoya y la y la empresa Odebrecht y otras no está tan clara la situación en términos de pruebas para poder procesar a los peces gordos y en este caso bueno hay que recurrir a lo que establece en las leyes mexicanas como este esta esta situación o estatus de un indiciado que se acoge a la figura del criterio de oportunidad es decir que a través de lo que él pueda dar a cambio de un trato distinto al que normalmente pudiera y esto normalmente es relativo ¿no? se pudiera digamos otorgar a una persona esté dispuesto a dar información sustancial crítica en el sentido de que puede llevar el proceso a otros niveles e ir por personas que están por encima de Lozoya en esta estructura de corrupción porque es distinto por ejemplo entender el problema de la corrupción a partir de Lozoya hacia abajo que entender el problema de la corrupción a partir de Peña Nieto para abajo hay una enorme distancia y entonces sí ciertamente yo lo mencionaba por ahí en algún comentario hay ese deseo natural digamos hasta de revancha de venganza en el pueblo de ver tras las rejas y castigado y si se pudiera sometido a las peores torturas a Lozoya hay gente que así lo piensa ¿no? hay gente que hasta ha dicho hay que fusilarlo por traición a la patria hasta allá llegan los comentarios en las redes sociales ya ven que no hay límites bueno pues la situación aquí es que el asunto no está en digo esto es natural pues porque la gente el pueblo ha sido muy agraviado y este tema de la corrupción ha sido uno de los más importantes en los que el agravio se manifiesta y hay ese sentido de venganza de revancha pero no es lo correcto aquí lo correcto es que hay que entender que este no es un proceso contra Lozoya este es un proceso contra el régimen corrupto y en ese sentido haría mal el gobierno mexicano el Estado mexicano más bien el Estado mexicano en este caso la Fiscalía contentarse con meter a Lozoya en un calabozo y dejar libres a los otros si el que se pueda ir por los otros depende de que Lozoya no esté en un calabozo pues hay que ir por los otros esa es mi opinión así es y nosotros por lo que vemos Armando pues van hacia arriba no hay mucho es Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto y hacia los lados y hacia abajo puede haber una red muy grande como ya se mencionó que abarcaría a legisladores por ejemplo con lo de la compra de la reforma energética los sobornos para comprar el voto para aprobar la reforma energética y bueno una red también de empresarios que tengan que ver con agronitrogenados y quizá también con etileno 21 Este es otro asunto que hay que considerar Armando nada más un punto sobre esto yo creo que el marro si se acogiera a la figura de testigo colaborador tendría mucho que decir porque estaba considerado por el lado del crimen organizado no de cuello blanco sino de este tipo de criminales como el rey del huachicol y en este sentido pues sabemos que son miles y miles de millones de pesos lo que se le estuvieron robando a Pemex no solo el marro repito el mismo Emilio Lozoya y quienes ordeñaban a Pemex en grandes cantidades desde el interior de la misma empresa para estatal pero este pero el marro nos podría aportar información de gobernantes pudiera ser gobiernos autoridades policíacas militares que lo protegieron quien los tenía o no los tenía en la nómina para que le brindaran esa protección y por supuesto pues hasta la propia juez que liberó a su mamá no sé hay toda una red también que seguramente el marro podría dejar al descubierto que tiene que ver con una parte de los cárteles que explotaron en Huaxucón si siempre y cuando la procuraduría no tuviese esa información mi hipótesis es que en el caso del marro la hipótesis tiene el panorama bastante claro no solamente en cuanto a quienes pudieron estar involucrados sino también con pruebas pruebas gobernantes ok y la otra pregunta que creo que se la vamos a tener que retachar también a a Daniel es ¿tiene capacidad el sistema judicial mexicano tiene capacidad para emprender un maxiproceso? hemos visto una cantidad impresionante de agujeros en esta red por la que se cuelan los presuntos delincuentes ¿no? y más cuando se tiene el dinero suficiente cuando se es un acusado de tan altísimo perfil económico y que y que pueden tener abogados muy buenos para para liberarlos y por otra parte bueno no nada más este problema de la corrupción y lo endeble del sistema de justicia sino también la voluntad del gobierno de ir a fondo a fondo total en un maxiproceso ¿tendremos esa capacidad como país? yo lo primero que tengo que decir es no lo sé pero lo pero intuyo que no intuyo que no y que por eso tenemos que el país tiene que irse contiento primero cuesta mucho dinero enjuiciar penalmente a tanta gente cuesta mucho dinero y un gran desgaste político en un país como este donde la derecha acumuló grandes fortunas las personas que serían muchas de las personas que serían sometidas a proceso son personas que acumularon durante los tiempos neoliberales que todavía sobreviven a pesar de que el presidente dice que ya no acumularon gigantescas fortunas y apoyos en muchos lugares del mundo no solo con las mafias abiertas sino con las personas más poderosas y empresarios más poderosos del mundo entonces yo pongo en duda la capacidad que pudiera tener el Estado mexicano para abrir un gran proceso penal o un montón de procesos penales estrechamente vinculados entre sí y por eso tengo que estudiar un poco más sobre el caso humano Puliti en Italia como 1200 y cacho de condenas contra personas distintas derivadas de una investigación de corrupción y otras 200 300 que fueron procesadas y no condenadas entonces un maxiproceso de este tipo sería un enorme desgaste pero lo está intentando la fiscalía lo está intentando alguien podría decir ¿por qué no lo intentó con Rosario Robles? Número uno porque apenas iba tomando posesión el gobierno el fiscal acababa de sentarse en su el manero acababa de sentarse en su silla no tenía la experiencia la fiscalía apenas estaba asentándose el fiscal todavía no sabía con quién podía contar y con quién no dentro de la propia fiscalía porque hay que recordar que la fiscalía sigue sigue con muchísima gente que trabaja ahí que labor ahí que viene del viejo régimen muchos abogados muchos funcionarios ministerios públicos del lado del lado de los grandes delincuentes pero calladitos soterradamente pagados por el bajo mundo entonces yo diría esa es una explicación de por qué ni siquiera lo intentó ni lo pensó en ningún momento con el caso de Rosario Robles o con otros casos en que probablemente se intente está el estado mexicano está dando los primeros pasos con tiento con cuidado me parece muy bien para combatir la corrupción con el brazo penal el brazo penal es el derecho penal pues es el reproche más duro que existe en las constituciones y las leyes un reproche penal implica te acuso y por tanto por tanto en cuanto te acuso entras en desprestigio social eso ya es grave sobre todo para gente acostumbrada a la buena vida segundo puede que te lleve a la cárcel o ya te llevo a la cárcel y entonces se ponen en juego muchos intereses muy interesantes y muy poderosos cuando se trata de gente de alto de alta capacidad económica y con redes de poder no solo en México sino en el mundo por eso yo lo pongo en duda aplaudo muy sinceramente lo que está haciendo la fiscalía con el caso Lozoya y hay que estar alertas no sabemos lo que va a pasar cada día cada día ya se está señalando a Osorio Chong por ejemplo una orden de aprehensión contra Osorio Chong si la hubiera pronto una orden de aprehensión contra Videgaray este tipo de personajes se conecta por ejemplo hay que recordar que Videgaray es un amigo personal del yerno de Trump sus relaciones con el yerno de Trump y con quien sabe que tantos gobiernos en el mundo quien sabe yo por eso lo pongo en duda y me parece que estamos aprendiendo es un ejercicio en que el Estado mexicano está aprendiendo una nueva manera de juiciar penalmente con provecho público y no solo se trata pues de escarnecer a un individuo porque hay derechos humanos pues hay derechos humanos es muy bueno ir poniendo atención al mundo de los derechos humanos tan tan difícil de comprender por mucha gente ahí suspendo adelante si me permiten voy a hacer nada más tres aportaciones en este tema que le van a dar también de alguna forma un contexto y el aportar un poquito de más carnita para que se pueda continuar con el diálogo relacionado y el análisis sobre estos temas de ustedes porque son tres cosas que de alguna manera se vinculan y que pues están directamente relacionados con estos con la posibilidad de que lo que tú mencionas por primera ocasión en México un megaproceso en realidad ahora sí estaríamos hablando de un megaproceso en caso de que se ligaran tantos nombres que están actualmente en los medios de comunicación que están siendo algunos de estos casos en espera de que los principales protagonistas arriben en nuestro país y que de alguna forma u de otra podrían entonces jugar en este ajedrez político en el que pues estamos todos sujetos a finalmente a tener una una este una una la posibilidad real de que por primera ocasión pudiéramos ver a algunos expresidentes de la república pues siendo interrogados ante un ante un juez el primero de ellos es hace unos hace unas dos o tres días se retomó un video que se se grabó y se y se difundió ampliamente en medios de comunicación en México en el 2015 en donde se escuchan las voces de los ex senadores panistas Carlos Mendoza Davis y Francisco Domínguez actualmente gobernadores el primero de Baja California Sur y el segundo de Querétaro en donde ahorita que tú acabas de mencionar el caso de Osorio Oshon Osorio Oshon Daniel hablan de que Miguel Ángel Osorio Oshon se comprometió a entregarle al Partido de Acción Nacional durante seis meses seis millones de pesos o sea estaremos hablando de 36 millones de pesos en el 2015 para que entonces se pudieran utilizar en el y este y este apoyo especial que el entonces secretario de Gobernación les estaba entregando a estos panistas para que pudieran enfrentar el proceso electoral en el 2016 o sea habla de cosas muy interesantes y ahora se retoma y se maneja como parte de los videos que va de los audios que va a comenzar a compartir Emilio Lozoya de hecho hay algunas personas en redes sociales que afirman que ya son cosas que están en este momento filtrando los abogados de Emilio Lozoya y bueno lo que sucede es que se presume que dentro de todo el contexto del fraude del 2016 pues este se está hablando precisamente de que estos personajes y la creación del este ¿cómo se llama este grupo? México México así es el grupo la alianza que logran todos los partidos al inicio de la campaña El Pacto por México perdón gracias estarían vigentes en el contexto de los de los presuntos casos ilegales en donde intervino directamente Emilio Lozoya entonces esto viene todavía a fortalecer algunas líneas de investigación y algo de lo que vamos a estar escuchando en el transcurso de los próximos días en cuanto Emilio Lozoya empiece a entregar ya de manera oficial y ahora sí ya acepte que va a ser este un un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República pero por otro lado dos notas que el día de hoy también se resaltan mucho y que involucran declaraciones que hizo hoy en la mañana Andrés Manuel López Sobrador la primera es la pregunta de los reporteros en la entrevista matutina de que no existe una solicitud de la Fiscalía en este momento de la Fiscalía General de la República para investigar las cuentas de Felipe Calderón pero por otro lado también menciona que durante el gobierno de Felipe Calderón y siendo Secretario de Seguridad Pública a nivel nacional Genaro García Luna México vivía en un narcoestado entonces si ese narcoestado lo representaba de alguna forma Genaro García Luna pues obviamente entonces quien encabezaba ese narcoestado pues era Felipe Calderón y Felipe Calderón ha estado siendo acaba de ser señalado en proceso un reportaje muy importante muy interesante del proceso como uno de los el que ideó todo este programa para crear este grupo y esta obra de Etileno 21 que este pues le ha costado al país al erario a Petróleos Mexicanos una super millonada y él está diciendo hoy en la mañana en una declaración que hace con Ciro Gómez Leiva Felipe Calderón dice no son mis enemigos yo no tengo nada que ver en eso esa es una talada yo no tengo absolutamente nada que ver entonces como que esto este Daniel con lo que tú estás diciendo de que si tenemos la capacidad para poder realmente enfrentar si nuestro aparato judicial nuestro aparato de ministerial está preparado para armar este tipo de casos caray pues entonces estamos viendo que pues pueden ser miles entonces miles las personas que pueden estar involucradas en este primer megaproceso que realmente se podría generar en nuestro país y bueno Armando este a mí me gustaría también en tu en tu opinión que nos dese en este momento pues ver la posibilidad de que se empiecen a unir varias investigaciones porque por un lado tenemos el caso de Emilio Lozoya que implica una serie de actores políticos que algunos de ellos también están siendo ya investigados a partir de la captura de Genaro García Luna se les menciona igual no está el caso de Osorio de Murillo Karam este también por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos que está avanzando esa investigación anoche escuchábamos una entrevista que dio el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas y hablaba de los avances que hay en la investigación de los 43 desaparecidos y los vínculos con esta cúpula de poder entonces hay varios elementos en investigación incluyendo la estafa maestra en la que aparece ya detenida desde hace más de un año Rosario Robles y yo nada más concluyo diciendo que en el caso de Rosario Robles pues más que en experiencia porque acababa de entrar el fiscal a mí me parece que ahí el problema es que Rosario Robles no ha querido colaborar con la fiscalía aportando información que conduzca a esa red de complicidades que hizo posible una estafa millonaria al país cuando fue la estafa maestra ella ha preferido como decías tú el otro día Daniel la ley de la omerta ha preferido guardar silencio y estarse declarando inocente bueno volvemos Armando contigo con todo este complejo de casos que se están llevando a cabo y lo que planteaba también Daniel la posibilidad real que tiene el sistema de justicia mexicano de llegar a fondo en todos y cada uno de ellos para no detener nada más a una persona y hacer escármina de ella sino para detener a la red de cómplices y tú también mencionabas Armando la vez pasada que en el caso de Emilio Lozoya se tiene que considerar la cuestión aparte de los derechos humanos que argumentaba Daniel pues el hecho de la seguridad hay mucha gente que lo quiere ver en la cárcel y ver hasta torturado pero hay mucha gente que lo quiere ver muerto y lo quiere matar y a mí lo personal me parece correctísimo que no tenga que ir cada 15 días o cada mes físicamente a firmar al juzgado su libertad el proceso bajo el que se encuentra este juzgado sino que lo haga a través de una firma electrónica porque no quiero ni pensar todas las posibilidades que hay de un atentado en el trayecto a que vaya a firmar mescones ¿cómo la ves Armando? Armando nada más te voy a pedir que sean 5 minutos para cerrar el tema de Lozoya cerramos esta transmisión porque se está por terminar y reanudamos otra para ya platicar específicamente de la pandemia adelante muy bien bueno más allá de las conjeturas que podamos obtener o sacar en relación con los vínculos que se puedan establecer entre las diferentes situaciones que se están presentando en función de las detenciones y de las órdenes de aprehensión libradas muy recientemente yo creo que será el propio desarrollo de las investigaciones las que irán marcando la pauta acerca de esta posibilidad de ir atando cabos y de establecer una radiografía muy completa de lo que fue este sistema o esta estructura de corrupción y de vínculos del propio gobierno con el crimen organizado en este caso por ejemplo no hay que olvidar que aparte de los Oya pues está también García Luna en Estados Unidos están por extraditar a Javier Duarte perdón César Duarte está la orden de presentación o de aprehensión me parece contra Cerón ya mencionaba Javier los avances que ha habido en relación con este caso de Ayotzinapa como se ha ido dilucidando esta situación por lo pronto ya quedó totalmente desautorizada desacreditada la famosa verdad histórica y uno va viendo como se van estableciendo conexiones con personalidades muy destacadas del anterior régimen bueno hasta llegar al propio presidente Peña Nieto y que ya es decir bastante porque cuando mencionaba yo que había una diferencia de colocar a Emilio Lozoya o de contentarse con colocar a Emilio Lozoya en la cúspide de esta estructura a la de colocar a Peña Nieto ¿por qué? porque la ramificación